Amigos, tenemos que hablar de un incidente vial en pleno barrio de Palermo. Así quedó el auto, pero les voy a contar esto y no lo van a poder creer. Esto pasó a la madrugada del domingo, al corta y tagle, cerquita ahí de la televisión pública para que se ubiquen, o la plaza Uruguay. Automovilista atropelló durante la madrugada, control de agentes de tránsito, control de alcoholemia. Una los atropelló a los dos. Uno perdió la vida, el otro quedó con heridas leves. Justo frente al edificio de Canal 7, pasadas las 3 de la mañana, un Volkswagen azul, oscuro, el conductor evitó parar el control y se llevó puesto a los dos agentes para después escapar a toda velocidad. Increíble. Ricardo. Increíble. La policía ya confirmó que una mujer de 28 años, agente de tránsito, murió en el asfalto minutos después de ser embestida. O sea que fue letal el golpe. Mientras que el otro, agente de tránsito de 30 años, derivado por el SAME al Hospital Fernández con politraumatismos. Podríamos hablar con Crescente, a lo mejor nos puede dar algún detalle más. Sí, tal vez. Sí, 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 sí. Y el automovilista que escapó a toda velocidad, pero que después frenó, paró también con algunas heridas. Claro, pero bueno, es una locura esto, es una locura total. Se llevó puesto a los dos agentes, no se puede creer. La policía confirmó que la mujer de 28 años murió en el asfalto, el minuto después de ser chocada, embestida. Y el otro funcionario, como dijiste, del 30, fue derivado por el SAME al Hospital Fernández con politraumatismo. Bueno, en fin, de no creer, de no creer en un control de alcoholemia que ocurra en estas cosas. Al corta y tagle, al corta y tagle, en la madrugada de hoy. Sí, hay distintos puestos de controles de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires que nunca son fijos, los que son de noche, madrugada, de alcoholemia, justamente para que la gente no los identifique y sepa por dónde no pasarlo. Tenemos al doctor Alberto Crescente, el titular de SAME en línea. ¿Cómo le va, Crescente? ¿Qué tal, Crescente? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, tremenda esta noticia con dos agentes de tránsito, uno murió y el otro derivado. Sí, esto sucedió a las 3.42 de la madrugada en Figueroa, el corta y tagle, por lo que tengo la información, creo que también ustedes la tienen, se estaba haciendo un control de alcoholemia. Sí. Y un auto, aparentemente, que se dio a la fuga, atropelló a una de las mujeres que estaba haciendo el control de alcoholemia, lamentablemente, 28 años, murió en el acto. El segundo que estaba con ella también sufrió politraumatismo, que lo trasladamos al hospital Fernández, de lo que van a tocar en Fernández, dos más que estaban haciendo el control, por supuesto, con crisis nerviosa, porque fue tremendo el impacto, al Rivadavia. Aparentemente, por lo que me informaron, se dio a la fuga el auto. Sí. Y, bueno, es el saldo lamentable que queda. Crescenti, ¿con qué heridas el que han derivado al Fernández? ¿Cómo está? Politraumatismo varios, seguramente el parque lo va a dar el hospital. Nosotros, al llegar, lamentablemente, la mujer, producto del impacto, murió en el acto. Ya no se pudo hacer nada. No, no, no. Ya el equipo se dispuso a explicar y venir a la atención al segundo. Los otros dos muchachos, bueno, no tenían heridas, pero nos derivamos. Estaban en shock. Exactamente. Y imagínense... Y no, más bien. Más bien. Demetante impacto. Más bien. Así que bueno. Bueno.